Saludos y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Estoy con Lucas Romero, candidato a concejal por la ciudad de Posadas. ¿Sublema? Sublema Renovados. ¿Renovados? ¿Por qué Renovados? Renovados. Un poco representar esto que, tanto yo como el resto de los chicos del equipo del sublema, nunca participamos en política. Es la primera vez que estamos al frente de unas elecciones y un poco trae a colación esto del Renovados y también que estamos dentro de la renovación y somos un poco las caras nuevas. Entonces, bueno, elegimos este nombre y el hashtag Renovados, más que nada porque hoy está de moda, viste, ponerle hashtag a todo lo que uno sube. Entonces pensamos por ahí que era una manera amigable, una manera también de representar a los jóvenes, que es lo que buscamos, somos todos jóvenes, de una lista sub-35. 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 Bien. Yo tengo 27 y el resto de los chicos, el que es más grande, tiene 35 años. Bien, bien. Pensaba un poco lo que decías vos, ¿no? Y al principio decir, bueno, nunca participé en política. ¿No tuviste nunca una participación activa, digamos, dentro de algún esquema? ¿O es la primera vez que hacen referencia a esto como la primera vez que se muestra en la sociedad en una candidatura? Claro. Es la primera vez que nos mostramos frente a una candidatura. Yo, personalmente, nunca participé activamente, sino que siempre, desde por ahí la facultad, que uno agarra un espíritu más crítico, fui viendo de qué se trataba esto, de participar por ahí dentro del partido, de ver qué acciones se hacía, a ver de qué se trataba. Vos decías, la política y por ahí la agarra, eh, no, la agarra miedo. No. Ahí te das cuenta que la política es una herramienta para transformar la realidad de las personas, pero más que nada para mejorar el bienestar, mejorar el bienestar. Si no nos involucramos nosotros, que somos jóvenes, vamos a quedarnos solo con la queja, solo con la crítica, pero no estamos haciendo nada para cambiar las cosas. Entonces, esta creo yo que es una posibilidad excelente de salir a demostrar que los jóvenes, que siempre pedimos un lugar para participar, hoy no los dan, y tenemos que demostrar que somos capaces de, con total compromiso, llevar adelante estas elecciones, pero que no solo termine el 22 de octubre, sino construyendo algo para el futuro. ¿Y a qué se debe? Porque una decisión personal, familiar, supongo que también, una familia tradicional de posadas, muy conocida, digo, ¿cómo fue el proceso de la decisión de que, en este caso, lleves esta representatividad en una candidatura? La verdad que yo siempre soñé con estar acá, desde, como te comentaba, desde la facultad, desde que empecé a militar, por ahí entiendo dos aspectos, y bueno, cuando llega el momento y me convoca, me convoca Carlos Rovira y me pregunta si yo quiero estar al frente del sublema, si quiero participar, obviamente que me pone muy contento y con total compromiso asumo esta candidatura, y bueno, es ahí donde empezamos a trabajar con todos los lineamientos y con el resto de los chicos del sublema, que tengo unos compañeros, te digo, impresionantes, profesionales de todo tipo, tenemos a Alejandro Cabrera, que es peluquero, Hunter Moroz, que es chef, tenemos chicos que vienen de cooperativas de trabajo, otros de organizaciones sociales, la verdad que cada uno representa, y eso nos hace formar también parte de un grupo muy heterogéneo, que nos llena de ideas y nos llena de ganas para salir a la calle y escucharla a la gente, que es lo que buscamos, en cierta forma se entiende que entrando ahora a octubre estamos como que en el tramo inicial un poco de lo que es el proselitismo, pero las demandas siempre están, y es importante saber cuáles son o cómo segmentan ustedes, cómo lo ve un joven, que es candidato hoy, a las demandas de una persona de 50 años, y una persona mucho más joven, ¿no? ¿Qué piden? ¿Qué ven ustedes? Nosotros, bueno, como bien decís vos, como sublema joven, buscamos representar a los jóvenes de la ciudad de Posadas en el Consejo Deliberante, que ellos sientan en nosotros que van a tener su voz ahí adentro. Los jóvenes, por ahí nos plantean, hoy en día, sin duda la falta de empleo, le está costando mucho conseguir trabajo, como así también le está costando, porque no consiguen trabajo, siguen dando currículum, pero tampoco le llaman para una entrevista. Entonces, eso es lo que por ahí nos preocupa. Nos preocupa mucho. Es decir, construyendo un promedio con los chicos que vamos hablando, porque ni un dato lo elaboramos nosotros, cinco meses pasa hasta que te llaman para la primera entrevista a la mayoría de los chicos que hablamos. Y acá lo que nosotros vemos, y lo bueno de esto, es mentira que los chicos se quedan en su casa nomás viviendo de los padres. No. Tienen ganas de salir adelante y de hacer cosas, y nos cuentan esto, y a la vez nos cuentan que nos estamos organizando con los chicos acá del barrio, fulano sabe de albañilería, el otro sabe de carpintería, y quieren hacer, por ejemplo, trabajos de construcción en el barrio. O más básico, hay algunos que quieren hacer solo limpieza, irle a limpiarle las casas a los vecinos, cortar el pasto, a la plaza, porque ahí hay muchas plazas que no se mantienen, o se mantienen en cada un periodo de tiempo que el pasto crece, viste, cuando acá llueve a cada rato. Claro. Y eso es lo que a nosotros nos... O sea, a mí personalmente me llamó mucho la atención. Es mentira que quieren quedarse en la casa de brazos cruzados. Están con ganas. Le hace falta la herramienta. Igual cuando nos juntábamos con los chicos de escuelas técnicas. Tienen el conocimiento. Se reciben, pero por ahí no tienen la plata para acceder a las primeras herramientas para hacer lo que aprendieron. Sea sistema, sea construcción, sea cualquiera fuera de la rama. Entonces, ahí es donde vemos nosotros como sublema, porque es donde trabajamos todos en la reunión con la lista, que por ahí hace falta una línea de microcrédito joven, y que sea joven, que no pueda otro usar parte de ese presupuesto que está destinado a los chicos. Pero es justamente para estas construcciones básicas de ello, que por ahí necesitan 20, 30 mil pesos nomás para tener esas herramientas. Es más, te digo, no hace falta darle la plata, que presenten la lista más o menos y le den las herramientas, que sea de bajos requisitos en cuanto al garante, que por ahí lo que más traba a los préstamos, que tenga un periodo de gracia de 12 meses, y que la cuota no supere los mil pesos, cosa que la puedan pagar. Y que con esos 20, 30 mil pesos puedan comprarse las herramientas, esas palas, la mezcladora, y salir a hacer los trabajos a la calle. Más hoy considerando que como está el mercado laboral, complicado, por cuestiones macroeconómicas, que nosotros no lo podemos solucionar, darle una mano a los chicos en este sentido, y ayudarlos en ese primer empleo, pero en este caso sería un primer emprendimiento. Uno de los candidatos va a ser una diferenciación entre lo que era la demanda de empleo, de trabajo y lo que es el empleo, el empleo formal y demás. Pero decía, en la demanda, hay mucha demanda de trabajo, y es como que hace falta encontrar el que hace el oficio, quien trabaja de esa manera, digamos, y el que demanda del trabajo. En esa actividad, digamos, que comentás vos, ¿se puede llegar a encontrar? ¿Hay una forma que a través de, en este caso, la posibilidad de entrar al Consejo Liberante, pueda llegar a encontrarse a un método que se encuentre en la demanda y la oferta, digamos, en ese sentido? Sin duda, muchas veces, como decimos, está la oferta y está esa demanda y por ahí no se encuentran, eso pasa en el mercado, pasa en todos lados. Hoy el municipio tiene la oficina de empleo, yo siempre digo que yo tengo buenas referencias, incluso tengo amigos que contrataron personas de ahí y hoy están contratadas totalmente, digamos, cumpliendo los requisitos legales y están trabajando y que les sirve muchísimo porque vos necesitas una vacante, necesitas una persona, ellos te mandan un listado, vos te vas fijando cuál es el que querés llamarlo para hacer una entrevista y después pasas a formar parte de tu plantel y lo probás y asume, eso es un programa nacional, asume parte del sueldo la nación y el resto pagás vos y así te van quitando ese subsidio hasta que vos asumís enteramente el costo. Yo creo que está bueno, creo que por ahí falta hacer, como decís vos, por ahí una oferta más clara, un lugar por ahí donde los propios comerciantes y empresarios puedan colgar su oferta y que los chicos entren y directamente quizás ya puedan ofrecerse, subir su currículum. También es cierto que los oficios, los oficios en los chicos, como que yo veo que falta, yo veo que salvo el que agrese a una escuela técnica al resto de los chicos, por ahí se fue perdiendo un poco esta capacitación en oficios, que también ahí tenemos que apuntar porque también si vos tenés un oficio, sos carpintero, sos plomero, gasista, hoy no hay quien nos diga y eso nos dicen en las reuniones el resto de los vecinos de la ciudad. Falta plomero, falta gasista, quizás haya también, pero por ahí cuesta encontrarse y eso también pasa y hay que buscar esa, hacer esa publicidad gratuita, digamos, para que los chicos puedan acceder y darse a conocer y que el resto de los vecinos los contraten. Uno de los temas instalados en los últimos años es la cuestión de asimetría, lo cual yo lo cambiaría un poco ya por una cuestión de cómo generar competitividad en la ciudad de Posadas. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros creemos, y bueno, con nuestro segundo candidato que es Matías Gómez, su padre es el que representa al centro de empleado de comercio en la ciudad, nosotros creemos que para garantizar una competencia tienen que estar dadas las condiciones, las condiciones tienen que ser iguales. Por ejemplo, por eso es que ellos vienen tratando el tema de hacer horario corrido en los negocios. Entonces, vos decís, acá cerramos a las 12, a las 1 y ahí se va la gente a Paraguay a comprar las cosas, bueno, empezar por darle la misma condición al resto de los posadeños y que esté abierto también los negocios de la siesta. El resto de los motivos, sinceramente, ya son más técnicos que Matías, lo podría explicar mucho mejor que yo, yo desconozco. Pero en esto de abrir y darle igualdad de condiciones creo que sirve, que sirve mucho y hay que trabajar sobre el tema. En cuanto, si nos metemos a analizar de lleno el tema precios, etcétera, etcétera, dudo que lleguemos a un acuerdo, dudo que podamos igualarle porque somos dos países distintos. La cantidad de servicios públicos que se ofrece acá no es la misma que se ofrece allá y vos sabés, Facu, que a la hora de hablar de bajar impuestos entramos en una nebulosa de que por ahí es difícil tocar, es muy difícil tocar. Fijate lo que nos comentaban también los vecinos y que en base a esto con ello elaboramos una propuesta. Nos decían que la patente está muy cara, me decían, hay que bajar la patente y yo le digo ojalá se pueda bajar pero generalmente como está la situación económica hoy el municipio dudo que quiera bajar su recaudación ya que tiene que afrontar una enorme cantidad de gastos que encima está en aumento. Entonces, vos que decís, hay que buscarle una salida, entonces vos decís, bueno, si no baja el monto de la patente ¿por qué no aquel que está al día que no pague tarjeta de estacionamiento? Darle un incentivo más al vecino. Encima hoy a la mayoría le cuesta llegar a fin de mes y vos tenés esos vecinos ejemplares que encima tienen todos los impuestos al día vos decís, bueno, que ese no pague tarjeta de estacionamiento que venga a laburar estación en el centro la maestra del colegio estación se baje y se vaya tranquila porque ¿qué es lo que nos contaban? Vos venís a las 2 y media de la tarde no es horario del tarjetero dejás tu auto pero vos salís a las 7 de laburar no vas a volver a las 4 a comprar la tarjeta o la mayoría no vuelve y hay veces que se encuentran con una multa entonces, darle esta posibilidad de que si está al día no pague estacionamiento y esto suma a la aplicación que lanzó la Muni de comprar la tarjeta a través de la aplicación del celular que le cargue la base de datos de quien está al día entonces, el inspector cuando te va a hacer la multa ponga tu patente y te diga el contribuyente está al día y tampoco toca el trabajo de los tarjeteros que hoy ya la municipalidad está cambiando la modalidad de contratación y lo está pasando a ser inspectores de tránsito entonces, esta creo que es una idea que suma es una idea que no importa que la hagamos nosotros que la haga quien sea el asunto es que se beneficien los ciudadanos que es la idea y básicamente entonces vení con el auto estacionaste bajás y esto va a incrementar yo estoy convencido sin duda de la recaudación en patente porque vos vas a ver un incentivo más de estar al día que por ahí hoy no lo ves o por ahí muchos vecinos que es lo que nos dice la gente nos dice no, pero si ahora nos pagan y no nos piden el comprobante de patente entonces nos pago y bueno muchos somos hijos del rigor entonces ofrecerle esto creo yo que es una idea de bajo impacto no involucra mucho dinero más que hacer esa base de datos y migrarla a la aplicación por ejemplo creo que se podría llevar adelante y bueno ojalá se lleve adelante porque es lo que lo que esperamos nosotros como equipo me interesa mucho la mirada joven porque por ahí uno entre tanto discurso dando vuelta que la juventud y demás y las promesas quizás un poco tradicionales en campaña que playones deportivos y demás pero digo ¿cómo se gana hoy un candidato a un segmento que realmente es muy difícil y que está disperso quizás en otros intereses puede ser la estudiantina puede ser una actividad en el fin de semana ¿cómo se insertan ustedes en ese segmento? ¿cómo un candidato se muestra interesante en ese segmento? para empezar que nos llevamos poca diferencia de edad con los chicos con los chicos que estamos yendo a escuchar en primer lugar tenemos que ir a buscarle donde ellos están es decir vamos al skatepark y hablamos con ellos y les preguntamos ¿qué necesitan ustedes? sin prometer nada porque no tenemos nada para dar más que escucharle y comprometernos a trabajar por ellos entonces por ejemplo los chicos de la pista de skate nos decían acá no está regulado por ejemplo el horario de funcionamiento de la pista y los domingos muchas familias se sientan a nuestras rampas a tomar un mate y los hijos andan corriendo por acá y tenemos miedo a lastimarle a uno me dice pues Lucas si le chocamos con la patineta seguramente le vamos a lastimar a ese chico y tenemos que estar esquivándole le pedimos que por favor salgan de la de la pista de skate porque es una pista y nos dicen no yo tengo todo el derecho de estar sentado acá tomando un mate entonces bueno ahí tenemos que ayudarle a los chicos o sea todo su derecho la familia quiere tomar un mate pero a los chicos está la pista para andar entonces tenemos que hacer ahí sin duda una norma es una ordenanza que establezca todos los los derechos de hecho obligaciones de cada una de las partes que participa en ese lugar tanto el de la costanera el de Villa Cabello o el de Villa Urquiza lo mismo pasa para los Bypark después los chicos de la estudiantina también nos acercamos yo le cuento que fui director en el 2007 cuando estaba en el colegio empatizamos un poco y después le decimos venimos a escucharle a ustedes que necesitan lo mismo con los chicos de APES y eso esa es la forma de llegarle y de esperar que ellos se sientan representados con nosotros ojalá les pudiéramos llevar ya una solución pero como bien decía vos somos candidatos más que con el compromiso pleno de representarlos y ser la voz de ellos en el Consejo Deliberante no no tenemos otra cosa para ir por último ¿cómo es infraestructura de la ciudad de Posadas en adelante? ¿infraestructura? sí yo creo que falta sumarle por ejemplo en el tema de transporte y esto por ahí es un poco una idea un poco una idea ambiciosa pero es una idea que surge también de hablar con los chicos la mayoría tiene celular por no decir todos porque todos tienen celular pero la mayoría no tiene crédito no tiene crédito para hablar con sus amigos con su novia pero con su familia tampoco de decirle estoy yendo a casa esperame salí del colegio ahora voy entonces yo creo que cuando se pueda le digo así para que no es una promesa es cuando se pueda las paradas de colectivo de los principales corredores y empezando por el centro tienen que tener wifi es un poco ambicioso lo que estoy diciendo pero yo estoy seguro que a los chicos les va a servir entonces vos decís tenés un corredor Junín bueno que tres paradas de Junín para empezar tengan wifi entonces los chicos están ahí a la noche a la hora que sea y pueden decirse ma estoy yendo a casa recién salgo lo de fulano algo así por ejemplo hoy las las dos plazas del centro de posada tienen wifi hace mucho pero hoy no funciona por un problema presupuestario bueno cuando se pueda nuevamente estaría bueno extenderlo esto a las principales plazas de los barrios porque también concentra a los chicos hoy la plaza primero que hay muchos actos de vandalismo y rompen todas las luces de la plaza para que quede oscura a la noche y esto los vecinos se quejan muchísimo se quejan y los arreglan y los vuelven a romper entonces hoy la plaza concentra por ahí chicos que necesitan ser contenidos que por ahí recurren al alcohol y a las drogas como una salida a la situación de que por ahí no consiguen trabajo o por ahí tampoco están interesados y caen dentro de ese vicio y necesitan ayuda necesitan muchísima ayuda entonces por qué no poner el wifi que se acerque el resto de la familia refortalecer las canchas en los barrios como bien decía vos que otro candidato te comentaba pero yo te digo yo cuando me fui en frente al Seiman a la canchita ahí que convoca no sé qué cantidad de chicos 400 chicos más o menos jugaban por fin de semana y vos ves ahí y yo le decía ¿qué le falta a profes? esos profes que están por amor al arte gratis ahí hace 25 años está ese profesor ¿qué te falta? ¿qué me arreglan esos dos reflectores? no pedía ni pelota ni el baño porque tenía pero entonces vos decís ¿por qué no digamos fortalecer las canchas en los barrios darle sí o sí un baño un mini vestuario con la seguridad de vida para evitar los actos de vandalismo darle la pelota y ponerle un enrejado alrededor y si es ahí donde van los chicos corriendo así como el que sale del colegio y va corriendo a ensayar desde enero van a ensayar ¿por qué no? que los que salen corriendo a la escuela vayan corriendo a la canchita a jugar ¿cómo? hablo del fútbol como deporte por ahí más famoso pero con el resto de los deportes también con las canchitas de basque hay que trabajar sobre eso hay que trabajar fuertemente sobre eso por último ¿por qué crees que deberían apoyar o votar a Renovados? yo creo que Renovados es una propuesta nueva para la ciudad de Posadas para el vecino y para los jóvenes y yo quiero que los chicos y el resto de los vecinos de los posadeños nos apoyen de cara a este 22 de octubre considerando que este es un proceso que recién comienza y que nosotros estamos comprometidos en seguir adelante en seguir recorriendo y si ocupamos una banca en el Consejo Liberante de estar ahí los jueves pero el resto de los días estar al lado del vecino en ayudarlo a gestionar sus problemas Lucas Romero Romero perdón si Vinelli gracias por estar gracias a vos Facu por la invitación éxitos muchísimas gracias gracias